Federico, bueno, más tranquilo, imagino, con la victoria ya consolidada. Sí, la verdad que más tranquilo, fundamentalmente porque el trabajo que venimos haciendo, que habíamos planteado el objetivo de realmente representar a todos aquellos que tenían y veían sus derechos vulnerados producto de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, se acercaron hoy a votar a las distintas escuelas y por suerte entendieron que nuestra lista es una más de las que representa justamente eso a nivel nacional, fundamentalmente entendiendo que de las distintas líneas internas que teníamos en Unidad Ciudadana, todos teníamos un mismo objetivo que era representar justamente lo que Cristina estaba haciendo a nivel nacional y defender y seguir poniendo por sobre todo a la gente, escuchar con humildad, seguir trabajando y tener la tranquilidad de convocar a todos aquellos que de cara a octubre quieran seguir trabajando con esa línea, estamos convencidos que necesitamos plantear para octubre justamente eso y convencidos que tenemos que tener la humildad para convocar a todos aquellos que entiendan que el peronismo tiene que tener una posición fuerte en Pilar de cara a octubre y para el futuro. Me parece que es importante señalar que acá en Pilar Unidad Ciudadana está haciendo una elección muy pareja con Cambiemos, que todas las listas hemos logrado representar el mensaje importante de los pilarenses con respecto a las políticas que se están llevando a nivel nacional y también la ausencia del Estado a nivel municipal. Convocar a todos aquellos que quieran militar la boleta de Cristina a nivel nacional y que entiendan que el objetivo que nos planteamos siempre fue representar realmente, genuinamente a la gente, aquellos que están viendo sus derechos vulnerados, aquellos que hoy no tienen para comer, que les falta el trabajo, que no llegan a fin de mes producto de la inflación o que los comercios que están viendo afectados su rentabilidad, producto de las políticas de ajuste de este gobierno. Estamos convencidos que el trabajo que hay que hacer es redoblar el esfuerzo, sentar a todos los que quieran realmente trabajar por un peronismo unido, de futuro y competitivo.